Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tenis, el tenis es un deporte que mezcla la belleza con el juego, que mezcla la vanidad con la moda y que mezcla los rostros bonitos para que atraigan a los tenistas. Este es el caso de esta jugadora, ¿de dónde eres? Porque ya no entienden. Nací en Miami, pero mi papá es ecuatoriano y mi mamá es puertorriqueno. No, hombre, traes mucha mezcla. Además, Puerto Rico. No, 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 Puerto Rico. Recuerdo de Puerto Rico a Mónica Piu, que la vi ganar su primer torneo en San Luis Potosí, aquí en México, y bueno, luego ganó los juegos y allá vas tú. A ver, ¿por qué te dio el tenis? Yo sé que tu papá era contemporáneo de Nicolás Lapenti, pero tú, normalmente las muchachas, y con todo el respeto del mundo, bonitas, no pagan el precio que implica pararse temprano, entrenar, agarrar una rutina, porque este deporte es muy demandante y no te puedes dar el lujo de tontear. O te dedicas en el tiempo justo a esto, o mejor dedícate a otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres son bonitas, pues los chicos están ahí y son distractores. Entonces, uno debe de tener bien claro lo que quiere. ¿Tú lo tienes claro? Creo que sí. A ver, entonces, ¿qué es lo que tienes claro? Explícamelo y termina contando tu historia. Yo quiero que tú me expliques de lo que sale de tu alma, ¿por qué una jugadora como tú pagas el precio? Y explícamelo aquí. Ah, mi historia. No, ¿por qué pagas el precio de ser tenista? Bueno, me encantó desde chiquita. No sé, tuve mucho talento jugando el tenis y me encantó. Creo que soy una chica que tiene mucha disciplina, me gustan las rutinas, nunca me molestó dedicarme al tenis. No sé, me viene fácil, me gusta mucho. Lo disfruto, lo más importante es disfrutar el tenis junto con todo lo que viene del tenis. Siempre me ha gustado, se fue lo disfruto. ¿Tu historia? ¿Cómo empezaste a jugar? ¿Y todo lo que vino? A mi papá le encantó el tenis. Yo tengo una hermana, él puso a las dos a jugar, a hacer unas clases de tenis a los cinco años. Y desde ahí, ya, mi papá me enseñó, tuvo unos coches, me quitaron la escuela a los diez años para entrenar todos los días y poder mejorar. Y ya, eso es mi historia. Desde ahí, nunca fui, o sea, paré de ir al colegio a los diez años, jugué. En 2018 fui a Universidad de Miami por un semestre, pude jugar ahí y desde ahí estoy jugando profesional. Oye, qué interesante, entras para allá tantito, por favor. Fíjate que qué interesante, o sea, que si hiciste la escuela abierta y todo desde los diez años, quiere decir que eres una persona muy inteligente. O sea, de entrada, poder llegar a la universidad como tú lo llegaste, me implica que tienes un cerebro que te gira. Y que tienes claro lo que quieres. Te vi desde el primer partido, te vi jugar todo. Me llamó la atención que eres una guerrera, que peleas todos los puntos, que estás ahí. Pero sobre todo algo me impactó, que tienes un respeto muy claro con tu padre, que eso pocos jugadores no tienen. O sea, el hecho de entender que esto no es un juego y que la mejor persona, que la persona que te conoce más, la persona que te va a cuidar más, la persona que va a querer mejor para ti, son los padres. Y muchas veces los jugadores no lo entienden y tienen ciertos rompimientos, sobre todo los que no entiendes. Entonces, el tenis te da la oportunidad, primero, de vivir los mejores días de tu vida con tu padre. ¿Por qué? Porque los padres somos de paso. Un padre lo tienes una época, luego se va. Pero el hecho de que hayas logrado esa convivencia, de que el respeto, sobre todo, que me tocó ver. Fíjense bien, parece que no, pero yo te vi jugar allá, allá en las 5, el primer partido. Yo tengo bien claro todo. Y bueno, es una virtud para ti el que tengas la cualidad del respeto. ¿Por qué? Porque, como te lo dije al principio, el precio que exige llegar a triunfar en cualquier cosa de la vida son piernas, corazón y cabeza en el tenis. Esa es la fusibilidad del Pato Álvarez, que era el colombiano que hizo el tenis en España. Y después viene el respeto. Todo es una palabra. Respeto. Respeto a ti misma, respeto a lo que haces, respeto a todo lo que implica el tenis. Y esto, muchas gentes que lo vean, va a ser un ejemplo para muchas personas lo que tú has logrado hacer. Ahora, si puedes narrar tú cómo ganaste esta primera edición de un torneo histórico. México hace en una sede. Es el primer país que hace un circuito. Luego ya es el segundo año y tú ganas la primera sede. No sé si ganaste otro antes aquí. Pero cuenta tu historia en este torneo y tu historia aquí, por favor, para terminar. Sí, es mi segundo título aquí. Ahora hice una muy buena pretemporada de seis semanas. Entrené mucho para prepararme para jugar estos torneos. Y ya, esta semana creo que somos un buen equipo. Y creo que sin el apoyo de los padres es muy difícil lidiar. Y sentirte bien en la cancha. Él me ha ayudado muchísimo. Y ya, me ha ayudado mucho a ganar. ¿A quién le ganaste en la final? A Anastasia. Cuenta cómo le ganaste a Anastasia. Me quedé fuerte mentalmente. Creo que eso fue lo más importante. No salirme de esa parte mental del enfoque. Y atacar mucho. Eso me ha ayudado. Sacar bien y ya. Gracias. Coach, ahora te toca...